Mil gracias. No hace ni 48 horas, hace menos de un día y medio desde que hemos abierto nuestro primer crowdfunding ever y ya hemos recaudado 655 euros. O sea, muchísimas gracias a todos los que estáis aportando a la causa. Mantendremos abierto el crowdfunding hasta el día 13 de este mes, que es cuando empieza el... Bueno, el rodaje no, el rodaje empieza el 14, pero la escritura del guión. Lo que como la de esos cortos desesperes es que lo empiezas un día y dos días después ya lo tienes terminado y ya... En fin. Uno de los colaboradores, una de las personas que ha aportado a este crowdfunding, a este proyecto, me pregunta que de dónde sale el nombre de Habitud. Así que he pensado en hacer este breve videoblog. Habitud fue el título de un cortometraje que hicimos a finales de 2019, un cortometraje de este estilo. Uno de los parámetros para ese cortometraje era que tenía que ser cine mudo y o film de femme, filme cortometraje femenino, ¿vale? Mudo y femenino. Y se nos ocurrió que la historia podría tratar sobre la rutina de una mujer que tiene tres trabajos y que lo está pasando muy mal. Después de organizar un poco el argumento, cuando estaba yendo a casa de David para redactar el guión en sí, para poner en palabras lo que habíamos hablado, estábamos pensando en el título. Y pensamos, pues oye, como es una rutina, ¿por qué no lo titulamos algo como Costumbres? Pero como es un film de femme muy europeo y muy cine mudo, muy presuntuoso, ¿por qué no le ponemos un título en francés? ¿Por qué no lo podemos titular Costumbres pero en francés? Costumbre se dice Habitud en francés y fue el título de nuestro cortometraje. Decidimos que todos los cortos, a partir de entonces, el título provisional iba a ser Habitud de 2, Habitud de 3, Habitud de 4, Habitud de 5 y que nuestro grupo a partir de entonces se llamaría Habitud. El corto que haremos el día 13, el título provisional es Habitud de 8, Habitud de 8, porque es el octavo cortometraje que haremos desde entonces. Y estamos tremendamente ilusionados con ello y tremendamente agradecidos por todo lo que nos estáis ayudando ya inmediatamente según hemos abierto el crowdfunding. O sea, pues eso. Mil gracias.